Queen Amaya Queen Amaya Queen Amaya Queen Amaya Dame, el nombre de lo mas querido que yo le vengo a este hombre Para que haga vida con el y con la misma Les deseo mucho amor, respetad y respeto Mucha tolerancia al corazón Son mi pareja favorita Gracias Tarrungu En nombre de nuestra amistad Te la entrego Amiga, espectacular Espero que sigan muchos años Y que sean muchos, muchos felices Te la entrego Muchas gracias Gracias Un millón 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 ¿Dónde va a ser la ceremonia? 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 Si bien es cierto, hoy nos reunimos para celebrar el matrimonio civil de Fernando y Josefa, también somos personas de fe y nos unimos en oración pidiendo muchas bendiciones para esta familia que hoy toma este paso tan importante de unir sus vidas de manera civil. Por eso nos encomendamos a la presencia del Señor leyendo el Evangelio de San Juan. Si se pueden acercar, por favor, para que acompañen en este momento a los novios lo más cerca posible para que puedan también participar ustedes que son amigos, familia de esta alegría tan grande. Y hacemos un momento de silencio, por favor, el rito es breve, la ceremonia es breve, pero esto va a durar toda la vida. Entonces es algo muy importante del Evangelio de San Juan. ¿Dónde va a ser el Evangelio de San Juan. ¿Dónde va a ser el Evangelio de San Juan? ¿Dónde va a ser el Evangelio de San Juan? respetuosos, fieles y comprensivos. Muy bien, ahora, por favor, vamos al momento del consentimiento. Fernando, ¿aceptas a José, Fernando, ¿aceptas a Josefa como tu esposa legalmente casado para honrarla, quererla y conservarla mientras los dos vivan? Sí, sí, acepto. Como muestra de tu promesa a ella, ponle el anillo en su dedo. A ver las fotos, las fotos... Más despacito, porque hay tiempo para las fotos. Ahora, Josefa, ¿aceptas a Fernando como tu esposo legalmente casados para amarlo, honrarlo, quererlo y cuidarlo mientras los dos vivan? Sí, sí, acepto. Sí, acepto. Como muestra de tu promesa a él, ponle el anillo en su dedo. Josefa y Fernando, ¿ustedes han declarado su amor mutuo? ¿Ustedes están de acuerdo en compartir sus vidas y sus esperanzas y reconocerse iguales? Deben buscar realizar por medio de la bondad y la comprensión, realizar una vida como la han previsto. ¿Hay alguien aquí que conozca alguna razón legal para que esta pareja no pueda casarse? Muy bien. Puesto que ambos han consentido vivir en matrimonio y han intercambiado promesas delante de testigos, entonces por la autoridad de que estoy investido y de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York los declaro esposo y esposa. ¡No cuervo! ¡Eso es maravilla! ¡Uno cuervo! Antes de... Antes de que los novios y los testigos firmen, vamos a hacer una oración Todos en este momento En este momento nos unimos pidiendo por esta nueva pareja Oh Dios, que de tal modo dignificaste la alianza matrimonial Que la convertiste en signo de la unión mundial de Cristo, tu hijo con la iglesia Mira con bondad a estos servidores tuyos Fernando, Josefa Unidos por el matrimonio imploran tu ayuda e intercesión de la Virgen María Que su amor vaya madurando en las alegrías y en la tristeza Ayudándose mutuamente y esforzándose por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz Que el trabajo encuentre en el trabajo el gozo de tu ayuda Y en la necesidad sientan cercano tu consuelo Y hay en ti la fuente de una alegría siempre renovada Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mucha felicidad de Juan Luis ¡Bravo! 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 ¡Ya te canas! ¡Ya para atrás ni para tomar impun! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sé cómo tienen organización Hay un maestro de ceremonia Hay un maestro de ceremonia ¿Claudia? ¡Claudia! 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 ¡Escuche! 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 ¡Escuche!